Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy acá en GTA V Roleplay De nuevo continuamos con la compañía, con la buena amistad de nuestro amigo El Reposado, claro que si Y pues ya saben amigos que esta serie se transmite los días miércoles, viernes y domingo en mi canal de Twitch Y ya saben amigos que absolutamente todos son bienvenidos De hecho hoy a las 7 y 15 pm hora Colombia voy a estar en vivo y en directo Y el que llegue de primero le voy a dar una suscripción y el que llegue de segundo le voy a dar un VIP Así que que esperas bro para estar allá en mi canal de Twitch Abajo en la descripción del video se los dejo completamente gratis seguirme Y ya saben amigos que si ustedes quieren aparecer como todas las personas que están viendo en este preciso momento Por aquí, 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 por aquí Por todo lado, pues nada más amigos lo que tienen que hacer es comentar este video amigos Y todos los que se suban diariamente y de esa manera podrán estar apareciendo en pantalla Como los que acabaron de aparecer amigos Muchas gracias por todo el apoyo, por siempre dejar su comentario bonito Yo siempre estoy atento por ahí, les estoy contestando Así que sin más decir, oiga, tengo un reto para ustedes 2000 likes en este video y mañana le damos durísimo a la serie de roleplay durante este resto de semana ¿Qué dicen? Lo lograremos, 2000 likes Así que ahí les dejo amigos, sin más decir, disfruten el video Ya que me dijeron que yo les dije al gobierno que si me, que para cuándo Me dijeron es que no, que pa, que pa el fin, o sea que tienen hasta el martes pa ponerlo me imagino Pa fin de este mes Se supone No, ok Vale, leo lo que me dijeron Vea, vale Ah, persiguiendo, me está persiguiendo Que lo está persiguiendo, mano que lo está persiguiendo Ya estuvo Vale, dale, dale lo que me dijeron Ah, no soy una, no soy capaz de sacar a ese ni más Más al menos Espere, espere, espere Eeeh, ey, ey Ay, ey ¿Qué, qué, 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 qué metiendo con el parcero, ¿no? Tome usted también por sapo Repo, dame Es que viene la policía Y nos sentamos en problemas Ey, tanquealo, tanquealo, bro, tanquealo Oigan, me lo trajo tanqueado Oigan, mano, háganle el repo, maneje Mano, se fue pelado y apata mientras carga mientras cargan el carro gasolina lo que pasa es que lo pondremos junto con las carreteras edificios y todo lo que tenemos para la mejoría de la ciudad para esta semana estaremos anunciando el día oficial de el lanzamiento del restaurante para que estés y pruebas para que estés y mires todos los productos que llegaron bien y todo el día de colombia es que les quiero contar una anécdota cuál es la anécdota está estrenando un carrito el rosadito que les muestra estaba estrenando y que a tanquear y que un payaso se chocó contra la cosa papi y a conocer a la configuración para el punto de mano llegó porque espera un momento que le tengo que contar algo a mi amigo repo venga repo venga repo venga le voy a dar un truco porque no paro de correr mano a la pierna loco le voy a dar un truco repo va a llegar y les va a decir a todos que nos montemos en el carro usted va a coger la manguera del combustible se la conecta el carro se sube y arranca bueno y que papi tiene gasolina gratis para toda la vida eso es un eso es un eso es un problemita que tiene en la ciudad que todavía no lo han arreglado camine 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 pero dígales que suban dígales que suban primero sí 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 y la y pongo la manguera si pones la manguera y se sube y arranca venga subámonos jaja subámonos oscar 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 le voy a tener cuidado a oscar arranque en pura hijo de pucha usted no voltea a mirar atrás salga para atrás mario jaja guante eres no parecido en pura hijo de pucha como si no hubiera mañana como si no hubiera mañana no pero el man el man el man el man ay mano que paso mano mano pero que se quedó medio pero que se quedó no recuerdo que cero pero que no yo no lo y yo le di al repo que no, que no le hiciera oiga mano, pero usted siendo el dueño del carro como le presta para las cosas hermano, no, que miedo hermano, como que que nos mandan para la cárcel de vacaciones, no, es que nos mandan el bodykill, le estoy haciendo el bodykill gratis no, mano, estoy preocupado ¿cierto Rosa? yo también ¿y si pasamos a chimusear? pero yo estoy preocupado yo pensé que era topo y usted fue el primero que dijo, hágale, hágale sin mente, sin corazón y yo le dije, hay gente yo también le dije, ojo con el man ojo con el man, mano, o sea yo dije, listo, hagámoslo, pero así pero mano, ahí, habían tres personas en el carro, huevón ajá, no, ya no había gente ya no había gente, si había gente no escucho que primero donaron la bomba y luego donaron los carros vamos a chimusear, vamos a chimusear mano, no sabía, no sabía no, mano lo que teníamos que hacer era ayudar ¿cierto Rosao? eso si ese man no vuelve no vuelve para un carro ahí eso, ahí, ahí, vuelva, ahí, vuelva a ver si están tirados vuelva a ver si están tirados, vuelva a ver si están tirados mano no pasó nada como que no, no, no ay, ay, ay ay, ay, ay ay, fue puta vida mano, pero pa' que ser mano, vamos a ayudar a los manos si, si, pero lleven que les he intento mindas pero yo los ayudo, pero yo los ayudo van a mandar a dormir a todos será a rosa pero pa' siempre ay, mano, que pasó es que el parcero dejó la manguera pegada pobre cara mano, pero ¿y qué le pasó? ¿qué le pasó o qué? el seguro, el seguro de los recortes me estaba desmontando, compa, y explotó ey, manos, ¿cómo estás? nosotros pasamos y íbamos a explotar eso entonces, pues, me va a pesar mano, qué susto, sí, sí ¿es usted solo o quién más? ey, rosa, rosa, venga Dios mío, qué pecado con el muchacho, cierto todo buena gente ajá mano, qué pecado, menos mal volvimos ya no me pesa tanto la conciencia porque si ve que, si veo que el tío dice que en el momento se explota no me dio ni cuenta que éramos nosotros los que estábamos ahí, o no ahí viene el bombardero mire el terrorista mire el terrorista, hermano bueno, bueno usted está muy terrorista ¿qué pasó? ahorita vamos a... aquí, mirando tu... venga, reposeón de... de Pakistán, Afganistán de qué país es ¿de Tuluá o de...? de Líbano, Tolima de razón, vea, ahí está no, mano, no pero no me gané eso pero ya, ya, hermano yo creo que si nos mandaban de vacaciones si el man le rezaba a los dioses, ¿no? y yo creo que el man no le rezó a los dioses pues, hermano, igualmente porque ahí yo pillé un pasaje venga, venga, venga ahí está la policía, mano le van a llevar el carro no, reposeón no, pero ¿cuál carro, mano? yo lo dejé bien parqueado mire buenas, agentes esos policías va a ser el carro espérame, ya, ya va a ser el carro ay, papi, ya vi no, no puede pa' vos, reposeón mire, que quedó todo turuleco cárguelo, cárguelo y llévelo no, mano, que se preocupe otro yo no soy médico mire, ahí viene señora gente, mire aquí le estamos cuidando al parcero no, pues de nada, mano usted tiene unos ánimos de que se gana el baloto, ¿cierto? y eso que fue llegó el mamador ay, mano, ya le yo ya, ya, ya mano reposeón, ¿no dejaría el carro encima de un andén, cierto? usted, ¿cómo cree que yo lo voy a dejar encima de un andén? mano, pues normal parqueado en la calle apoyadito mano, viéndolo, pues mano mirándolo con perspectiva, pues que usted me entiende sí, yo creo que más bien sí, más bien rep olvidar rep, ahorita tenemos que ir a hacer tuneare de carro, mijo no, mano sí, sí hielo jajaja sí, hielo sí le yo lo que le mandé fue pipipipipo pipipipipi pipipipi pipipipipipi ya voy ya, 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 ya ya le respondí por pipipipipipi vea, rep pero venga mano usted tiene que volar un avioncito al menos camine Esperemos a esta gente Rosa camine que Espérenme que ya nos encontramos Oscar que yo voy a reclamar mi camioneta Ahí al inbound de la ciudad Ya lo llamo y nos vemos Listo Ya vienen Van a hacer el favor Un topo Mi compañero como ustedes saben Tiene problemas en la main Si en la cabeza Ponte hermano que nos está quitando el carro Por favor Que pena señorita ¿A qué hora sale de trabajar? ¿Y pa qué repo? Señorita Ey pelitraperos Si lo vio o no Si lo vio Póngale mami Póngale la multa Póngale la multa Que si tiene para el whisky Tiene pelo hielo Ya nos vemos Vaya vaya Ya nos vemos Sin puerta ¿En qué momento? Sin puerta Arranque repo Que más señorita ¿Cómo estás? ¿A qué hora sale de trabajar hoy? Mami ¿Cómo te llamas tú? Y yo te digo Ya me voy Pues ya me voy Pero es que Bueno yo le saque el dedo Yo se lo metía Perdí el dedo Pero no Mal Ay ay Cuidado ¿Qué pasó hermano? Me estaba haciendo gallinita ¿Cómo estamos de combustible? 72 71 Y bajando Bueno ¿Será que usted sí es piloto Y se le vuela un tombo? Pues ya me le volé Bueno sí Es verdad Camina hermano Para que maneje su propio avión ¿Es donde usted? Acá Aquí 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 Ponte Línea Reposado A ver Es que yo ya hablé con mi piloto Si me entiendes Yo ya hablé con el piloto mío Y él me explicó Cómo se huele Este chechere hermano Tiene que pedir El piloto mío Se llama Ah ya ya Claro Ya Reposado 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 Puta Ay mano Venía un avión de frente Ay mano Yo le dije que Yo le dije que Reposado Que imprudencia No mano Que imprudencia Reposado Yo le dije que pidiera Torre de control Usted huele pegando así Ah no Pero yo que iba a saber Mano Que imprudencia Uy mano Mira esa pincha Lo bonita Repos Aló Aló Uwa Hola me escucha Aló Sí te escucho Me escucho ¿Cómo estás? Mientras que ¿Dónde estás? Estoy muy ocupado En dos minutos Estoy desocupado ¿Por qué? Es que necesitaba pedirle Una ayuda ¿Qué ayuda? Claro que sí Con todo el gusto Estoy con una amiga Y estamos súper paradas No sé si usted Nos puede ayudar ¿Qué? ¿Que la recoja o qué? Pues sí Para ir a comprar Un bidón ¿Y dónde estás? Estoy afuera de la prisión Presidencia Ya te mando la ubicación ¿Puedes? Sí, sí, sí Mándame la ubicación Si estaba afuera de la prisión Mándame la ubicación Y yo te llego en cuatro minutos Peligroso No hay problema Nosotros esperamos ¿Listo? Vale De una Dale, gracias Chao Hey Repo Dale, dale Tenemos que volver rápido Le voy a presentar una amiga O sea Aterrizo o no Aterrizo Aterrizo, aterrizo 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 Sí, sí, sí Deja a los pasajeros Y una vez se le va Pero puede le voy a decir El rosado Ojo, ojo, ojo Repo Repo Mano, me cogí una foto Multa Aquí ¿Quién? No, en serio Repo Mano, acabo de sonar Una Mano, estás volando Muy malito Repo Repo Este hue puta Reposado Me va a matar Hermano Mano, le cogí una foto Multa Maricabas Mano, le cogí una foto Multa Mano, qué elegancia No, elegantísimo Mano Y aparte cuando uno sabe Volar Ah, pero toca dejar La gente en dónde En el hangar Sí, sí, sí No iba a estar reposado ¡Ah, Repo! Mano, se va a educar a la gente Entré volando Entré volando Entré volando Entré volando Repo Uy, conor Sovia Repo, Repo Repo No, Repo Pero cómo lo metes por acá Mano, mano Mano, ahí me pincho Una llanta, toca Ey ¿Dónde? En el azul En el azul Acá a la derecha ¿Cuál? A la derecha ¿Derecha? Ey A derecha Voy para la derecha Espere, espere, Repo Yo me voy a bajar Oscar Oye ¿Sabes? Este Andrés me recogió Que iba con nosotros Mano, pero si querés Déjeme acá que Joder el vuelo Ah, bueno, listo De una Yo ya iba por usted ¿Dónde está usted para KL? Mano, pues Ya voy Repo Recuerde que se tiene la maleta En mi carro Mano, yo soy en el aeropuerto Pero ya voy ¿Dónde nos vemos? ¡Aropuerto! Dios No, yo le llego allá Yo le llego allá No, ya voy para Ya voy para Ah, vale, llegué Mano, pero que es lo que hago Yo hoy tengo que estar en concentración Mano Venga, venga Mano No sé qué pasa Mano Te digo hambre Repo No, Mano No es hambre No tengo hambre Estoy sangrando Las nanitas No, Repo, Mano Ya No Repo, denle musculito No Mano Nada Espera, yo le digo Mano Yo no tengo plata Hombre Oiga, Mano Imagínese que Lady me llamó Que estaba con una amiga Y yo le iba a presentar al Repo Y nada más ¿Quién es Lady? Lady More ¿Qué pasó con Uva? ¿Uva bombón? Una que tiene el pelo morado Peguis el viaje hasta cárcel ¿Qué pasó con Uva? Ya la conozco Oiga, Topo Yo le dejé el carro por la tirado Topo Sí, sí, pero présteme la llave Ey, Repo Venga Venga para que saque la maleta del carro ¿Sabes lo que haces? Mácame Ey, mío ¿Qué es esto, Mano? Muy linda, hermano Está muy linda Venga, présteme la llave de esa moto Yo voy yo a este man Ya, ya, ya Tiene que cargarlo Tiene que cargarlo Pero es de uno Es de uno solo Venga, Repo Pero no lo puede cargar Con la barrita Carri No, no, no Así no puede Así no puede Como que no puedo, hermano Si lo paran Lo mutan Tiene que darle musculito F8 Y colocar caballo No, Mano ¿Y usted cree que me van a parar en esta moto? ¿Cierto, Repo? Mano, pues Hágale Hágale, Mano Hágale Ay, mira eso, Repo Curo Está la gran puta Casi volando, hermano ¿Qué? Ay, Repo Mano, buen ride Ey, mijo Muchas gracias por todo, Repo La buena Cuídese mucho, Repo Bien, Mano Bien, nos vemos en estos días Si algo Ustedes saben Ya estoy manejando jet privado Para mí, me extrañan Listo, hágale Entonces si algo Viene acá a la ciudad también Bueno, Mano Si no le consigo un pasaje A rato, Mano Para que vaya y me visite ¿Ah, sí? Hágale, no Si algo yo paso por allá, entonces Bien, Mano Estamos en eso Quedamos cuapes No me llames, yo te llamo Listo, Repo Cuídese mucho Un abracito, hermano Eso, Mano Se cuida Qué casualidad, hermano Ahí le dejo esa moto, hermano ¿Y dónde está Repo? ¿Y Repo? Yo lo dejé en el aeropuerto Ay Mano, lo mató Puta Pero re Mal pateo, Oscar Tenía que ir de arriba Vamos a ir de dinero ahí Ey, ey, ey Mano Ay, qué pena Mano, ahí tiene por... Vamos, Rosadito A las tres Oiga, Mano Rosa Rosa no habla Es que se fue Arriba Al baño Se fue A... Hace una chichin Vigencia Mano, ¿y esto qué fue? Sí, 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 sí Una persecución Ay Ay, ay, ay Ay No, hermano Es que quedamos de encontrarnos Con unos amigos En este parqueadero Pero yo no estaba detrás De ustedes, hermano Ya me iba a parquear aquí Viveis que en este edificio No, pero háganle, hermano 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 Realmente y sospechamos No, 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 es que él me dijo No, no, no Es que él me gritó Es aquí, es aquí Yo creí que era en el edificio abajo Y él me gritó Que era aquí Estamos como perdidos Estamos como perdidos Es que pena Mano, la sacamos barata Mano, la que nos salvamos Me duele mucho Me duele mucho La atropellada de un Oscar Me toca ir al hospital ¿Para Rosa, entonces? No, páguenme usted esta factura Que ustedes se me atropellan Ah, Oscar Me he atropellado yo Que lo pongo yo a pagar Uy, mano, pero levantemos eso Oiga, con Oscar Usted no hay día Que usted no me quite plata, ¿no? ¿A dónde quedan los abogados? ¿Esto, Oscar? ¿Sí se acuerda? ¿Qué vas a ver, hermano? Ya, ya le marqué, ya le marqué yo Uy, mano, pero ¿qué hago, Leo? Ay, por el... ¿Por el qué? Por el taller Ah, que se siente identificado Con lo que hace Piqué Yo oiga, esta hipocusa Ay, conor, esa puesta Ay, conor, soy Ay, conor Ay, esta... Ay, esta mente ¿Qué? Ay, mira, colarle Mira, colarle Marica, ese man ¿Qué? Ay, conor, se estrellaron Y cayeron debajo del puente Ay, ay, ay Ay, ay, ay Epa, arranquen Ey, mano Estas gonorreas Me dañaron el carro No se puede Lo he dejado dañado el todo Venga, vamos y reclamamos Mire, venga, venga Vamos Ya, 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 ya Con este Mano, ¿y esa gente qué? ¿Pero cómo se van así? No sé, marica Llegaron así Cargue, cargue A cosito Y nos vamos en este Ey, mano ¿Pero pa' dónde va, Rosa? Ya, estás a la anatomía Perdón, es que Me equivoqué Porque me he marcado Otro lado Por esa quinta Oscar, si quieres Yo le llevo un carro Porque andeme Esa no era la camioneta Que nos estrellamos No, no, no Fue una Una Rubikon Sí, sí, sí Esta también Estaba ahí Esta también Está involucrada Estaba en el accidente Bueno, ¿qué hace el abuelo de J. Cracka? Ey, ey, caballero ¿Cómo estás aquí? Ey, qué pena, amigo Ey Hola, hola, hola Salga, salga Salga de aquí De este departamento Que esto es primado Ey, ey, ey Salgan de aquí Por acá No se puede entrar Vamos a retirarnos Porque tiene que Tiene que ser requisado Para entrar por la puerta Ah No, no, no Listo, listo No, no, tranquilo Venga, mano Camine, vamos a regular Eso, mano Y su primo Ve, aquí está el carro Vaya, mi primo Vaya, allá de frente Vaya, velo Aquí está Ya, ya, ya está Con la gente De este Oye 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 Uva Don Oscar No, no me volvás a llamar Para pedirme un favor Y luego me dejás No, no, no Venga, venga, venga Le digo algo ¿Qué pasó? No, sino que Pues ahí se me presentó Un problema Y ahí me llegó Pues él Y ya me quedó muy difícil ¿Quién le llegó? ¿Tu novio? Ajá Ah, le llegó Mamá estaba sin celular Apenas me tocó comprar Ah, ¿y tu amiga? Esa era la que me ibas a presentar Sí ¿Y dónde está? Pues ella estaba allí Pues no sé qué se hizo Pero pues Ella es muy penosa O sea Entonces Mucho cuidado Vale, vale, vale Ah, entonces Pero, pero ¿Cómo así? Entonces ¿Tú por qué me llamaste? ¿Cómo quedaste sin teléfono? Sabiendo que tenías teléfono Cuando me llamaste A decirme No Espera Lo que pasa es que Él fue el que El que Pues estaba en la prisión Entonces Entonces Pues nosotros Yendo a buscar Nos quedamos Sin gasolina Y en esas Pues le presté A él el celular Para que pudiera un carro Y no sé qué pasó Se tuvo que Irse Por un momento Y me quedé sin celular Y luego Lo llamé Pero se no contestó ¿A mí? Sí, entonces le dije Por eso le dije a Rosa Que Que te llamara Pues que te llamaran a ti Ah, seguro Porque También me tuve que También tuve que Ah, aquí tengo tu llamada Creo, sí Seguro porque Porque también tuve que Despegarle un momentico Buenas noches ¿Qué más? Justo cuando me llamaste Ah Pues porque yo te llamé Y no me volviste a llamar Entonces pues yo me imaginé Que te había sido No sé Yo he preso a la pregunta A Rosa Y ya Me llamó Y Pues ya Te dijimos que Estábamos acá Para que vinieran Ah, ok, ok Y todo bien Bueno, y me disculpo No, no Tranquila, tranquila Dime No, te iba a preguntar Que cómo iba la relación Que si todo bien con él Y eso Sí Ah, bueno, bueno Me alegra, me alegra ¿Por qué? No, pues porque Como llegó y me dijo Es que hubo un problema con él Y luego llegó él Y así Como que Pues Yo dije Uy, ¿cómo así? ¿Me da que están peleados O algo así? No, 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 no Tranquila Ah, bueno Acá 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 le presento a mi amigo No, no, sí Tranquila Yo sé cómo llegarle Yo la ignoro Pero eso puede ser Pa' hoy mismo Ah, vale Pero es que ya lo hice Hace como 10 minutitos Oh, no, no, no No creo que sea así Dame un segundo Dame a chequear A ver si te han probado Eh, a muerte Ey, mano ¿Qué se hizo el mecánico? Que me iba a arreglar mi carro Rosa Se fue por su carro Pero ¿Y por qué yo veo mi carro aquí? El carro que nos robamos Bueno, el carro que nos prestaron Ahí Si Puedes hablar mucho yo ¿Qué le hizo ese papel? ¿Qué le hizo ese papel? Él cogió un carro de él Cogió un carro del garaje No, no, no No, no Ya le presento una amiga No, sí, le como ya en 10 minutitos Yo ya lo conocía Ah, creo que ya le conocí Sí Sí A ver, ¿cómo te llamas? Si no te utiliza el contacto No, me reconoces, eso es mentira Ah, bueno Se me cuida Si de pronto ¿Cómo? ¿Cómo? Adivine que estoy tomando refresco de uva Ah, sí, es de alma Ay, rico Me acostaron a dormir Prácticamente ¿Cómo? Me paga el trabajo Prácticamente No, no, con trabajo no creo que tengo problema Prácticamente me mando a dormir Estamos a uno Oiga, me cato, ¿cuánto corre este carro, hermano? Como casi 400 Uy, no, nada, mano Anda más rosadito a pie Pero que le pide a este carrito, hermano Si no hay modelo nuevo No mentiras, mano Suficiente para que nos estrellen así como nos... Eh, pues se supone que esas mujeres están... Eh, por allá... Ah, Rosa Vamos a ver cómo me va a quedar el carro, hermano ¿Qué hacemos aquí a todas estas, Rosa? No, hermano El restaurante Sí, sí ¿Quién es, hermano? Yo no me acuerdo conocerla De Natalia Natalia Sí, la conocimos también los primeros días que estuvimos acá Pero no fue mucho Por eso yo creo que usted no se acuerda Estoy buscando un dueño de carrito arrosado Ah, yo no sé de nadie en el dueño, ¿verdad? Maestro, venga acá, venga Por favor No sé, aquí no es Yo creo que debe ser en el otro taller ¿Y dónde es el otro? Arcalo Oh, Rosa, mano Bueno, pues al menos hoy conoció Pues sería conocida el repo también, ¿no? Ah, no, estos carritos son... Sí, ole, el repo se puede elegir, ¿o qué? Sí, ya, cogió vuelo Oiga, mano, pero esos carros son bien económicos, ¿no? Bien económicos Eh, eh Uy, cuidado, güey Pero ¿por qué lo...? ¿Por qué vos has sido, hombre? Mételo a la montaña, a la montaña, a la montaña, a la montaña Súbelo a la montaña, bro Súbelo a la montaña Dale, dale, que eso es todoterreno Dale, súbelo, súbelo Ahí se tiene que soltar, mano Posible no se suelte, vean Ahí fue Venga, lo empujamos Mano, qué pecado con mí Mano, que me cago con mi carro, huevón Ay, no ¿Qué pasó con el carro? Ay, pues, ¿qué pasó? Pues, estamos empujando Dale, 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 dale Dale, dale, dale Ey, mano, entre dos Va más rápido Ayúdame, ayúdame, Rosa Nooo, qué maricada Dale, 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 Rosa, dale Dale, 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 dale ¿Qué pasa, primo? Prima, y eso que le puso este color Ese verde limón, está muy raro Normal Este man ve los videos de... ¿Qué pasa, monstruos? ¿De quién es ese? El ingeniero Ah Mano, ya soy de modo reparación Pero esa pendeja no me quiere Ay, mano, ¿cómo así? Entonces Acomoden bien el carro Si no sabe usted que es mecánico Sí, si no sabe el experto Ahí sí Jodido, si A ver, ese es Andrés, primo Vean, ese es Andrés Mano, uno maneja como a 400 kilómetros por hora Y me levantaron, par Y nos levantó Usted no la puede arreglar desde aquí No la puede hacer nada Se habla en superior suyo Mano, eso estábamos haciendo, me cazo Pero no Eso estoy intentando hacer Pero como no está el capo abierto Y si intenta llamar uno desde celular Otro A ver Uy, mano, pero es que cobran 5 mil Me sale más barato arreglarla Pues es eso, quedarnos aquí Y no hacer nada ¡Hijo de puta! Yo le estaba diciendo Yo le estaba diciendo Que yo ¡Ey, mano! ¡Me dejaste sangrando! ¡Ah! ¡Ah, lo mató! ¡No! ¡No, ahorita este piro se saca de carro, eh! Ah, bueno, ¿qué hay médico? Ah, bueno, menos mal Ah, bueno Ay, ay, ay Ya, espere, no la hallaré Ya, que hue putas Ya, que hue putas Alcánzalo, alcánzalos No, no, no Mano, no se le olvidé el cinturón Se le olvidé el cinturón Sale volando Cualquier cosa ¡Ee, mano! Me puse modo Martínelías, huevón Salí por palabrisas Mano, este man me tiene volteando durísimo Mira, ahora ahorita se va a llevar a esa gente por delante Estoy casi seguro Estoy casi seguro que va a arrancar y ni los ha visto, huevón Oye, mano, ¿qué fue lo que pasó? Eh, es que patinó en carro y había una gente que se estaba atrasando en la calle y se parió volando Se me atravesó ese man No, mano, y este es mi carro, sigue acá Sí, 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 ahí está ¡Oscar! Conozcala tú si camioneta A ver Allá viene en camino Manos, a Natalia me cayó mal Me cayó mal Si ve que ni le hablo, pues La ignoro, mano, pero tengo 17.000 A ver, aquí tengo las... ¡Chinga tu madre! Me apunta desde que inició en directo Chimpeando con la tuzzi Oiga, Rosaito, ¿y por qué lo estoy rotando? ¡Qué perra asqueroso me entregó el carro, mira! ¡Ay, mi tundra! ¡No! 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 ¡Ay, mi tundra! ¡Ay, cua puta! Mano, y mi carro Te vas aquí ahora sí Me toca esperar a que pase Manolo Pa' que se desaparezca No, Rosaito, usted es una hueva ¿Cómo voltear su carro ahí? Yo no lo volteé Fue el licue puta de Manolo No veo Ustedes, pero están en RP de malas venidos Manolo, eso fue Manolo Eso fue Manolo Que Manolo Y me cobró 5.000 Manolo Y vean Como me lo dejó Lícue puta ese ¿Cómo? ¡Ah, güey! ¡Hey, Rosa! Yo voy a chocar de frente en el galearro O sea, que se quite Listo, Mano Ahí fue Mano y mi carro ¿Qué hacemos? No, pues vamos por la ciudad Vamos pa' la ciudad Espere, espere, espere ¡Pare, pare, pare, pare! ¡Que le daño la puerta! Vaya, sube Y avisa a Andrés ¡Alzate! Vamos pa' la city Vamos pa' la city Va, Mano Después le traigo Después le traigo mi carro Andrés ¡Ay, qué manera! Deme un segundito Deme un segundito Deme un segundito Yo guardo la huella Yo no voy con eso Valen 500 mil 600 mil 700 mil Mano, pero ¿dónde lo hacemos en una semana en el restaurante? Ah, pues si el restaurante Si nos dan ese restaurante No hacemos maravillas, Oscar Mano, pero es que Pero no, no lo han dado Mano, yo no sé Yo siento que Los negocios últimamente Los veo muy surtidos de comida Las tienditas normales ¿Me entiendes? Sí Mano, ojalá no vaya bien Usted sabe que es todo negocio Sí, eso es todo Como es todo Mano, estoy seguro No, madre Me dice que tiene que ponerse el cinturón Estoy seguro Estoy seguro Estoy seguro Que no estaba el carro Ustedes me hicieron devolver De meros canzones Yo, Oscar Camine, mano Para City ¿Para dónde vamos? Para la City Pero pasé Pasé Bien, donde nos vemos allá ¿Pase usted qué? No, mano Que me sacaron la rabia aquí Mano, diciéndome Que la camioneta mía estaba allá Y que la camioneta mía estaba allá ¿Cierto que mi jeep ya no estaba en el taller? No Pues como tal, no O sea, eso está Sí está, pero Dañada Fue la que no sirve con culo Ah, es que fueron sus demonios Los que le dijeron eso Yo pensé que se lo han dicho aquí No, no Mis demonios Me dijeron eso, mano Ya No, no, no No le sacas la casa Si intentemos, Oscar Igual 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 Ya En un par de meses O en tres Volvemos a la ciudad De nosotros Relájese Si Ahora Vea que la vez pasada La Vanessa ¿Sabe qué me dijo? Me dijo que me cuidara Que porque teníamos enemigos Que ella luego me contaba Yo creo que lo mismo Hombre Oscar Porque Pero vamos a ver qué pasa ¿Pero quién es? Una gente que nos quiere cobrar vacunas Pero no sé Creo yo que son Una gente Bandidos de acá a la ciudad Pero no sabemos quiénes son, mano Yo creo que yo cargo No, como tal No, tenemos Yo tengo sospechas de Pero no sé No, no, no No, no No estoy pa' decir nada A ver Alo ¿Un evento que hay en la playa, Andrés? ¿Y de qué? Voy a ir a ver si lo puedo sacar Aquí en el garaje, amigos Vamos pa' el evento de la playa, pues Eh, no sé Pues espere Hablemos con Oscar A ver si quiere ir Que si quiere ir a una fiesta A una playa, Oscar Camine, camine, mano Vamos, vamos Ah, que sí, que vamos Entonces, adelante Si no, si ni nosotros Vamos detrás del culo Es suyo Haga de ti Ah, pero espere Que Oscar Yo no he ca... ¿Este va a entrar a cagar A ver en el rojo? ¿A su carro o qué? Guardi, 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 guardi Ay, mano Ay, mano El tombo iba a venir detrás, bro El tombo iba a venir Ya, ya Oscar Recuperó la camioneta Ey, mano Pero la playa queda pa' allá Yo bien huevón Exacto ¿Dónde es el evento? Eso no saben Ay, ay, ay Ole, pero esa gonorrea ¿Cómo se come el pared? Ey Eso era un gringo Ah, no, no El nombre del evento es playa Pero el evento es el tequila Vamos pa' tequila Mano, el tequila Que hay una escoteca Que se me ha visto Aquí, vea Ay, gonorrea Hermano Yo no entiendo la gente Por qué está cruzando así, vea Pero son los gringos Comer y nací El otro Güey, 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 güey ¿Qué pasó? Amigo Podemos entrar a ver cómo está el ambiente A ver si vamos y nos cambiamos Y entramos a la fiesta Solo vamos a ver cómo está el ambiente Echa pa' acá, echa pa' acá, bro Ok, quédate Uy, espere, espere, espere Venga, Oscar, venga, venga Venga, Manu, sí, venga, venga Es que pa' entrar a la fiesta No se puede entrar con Tiki Sí, sí, sí Por eso le dije que viniera Espere, vea Yo le voy a pasar el carro Y yo saco mi camioneta pa' guardar Vamos al garaje de allá atrás Camine, camine No, yo no guardo eso Por ahí Las camionetas se pierden Voy pa' el hospital Es que si quiere que arrimemos al Vanilla Ya ¿O me va a llevar dos, Oscar? Ágale, yo lo llevo Listo, vamos a ir Este tropanguano me cogí Me atropellé de aquí Ya me estaba doliendo otra vez No, y ahora para pagar Otra factura de hospital Yo no le dije gracias al man Voy, voy, voy Sí, se está bañando en plena calle Oiga, Manu Dígale a Rosa que nos vemos la próxima Dale, Manu, está bien Está bien, se cuida Dale, la vena, la vena Voy a ir al Vanilla, amigo Voy a ir al Vanilla A ver cómo está el ambiente allá Amarillo con... Ey, este hijo de puta Después lo levanto Y me secuestran, huevón ¡Quítate, hombre! Oye, Manu ¿Qué pasa, Manu? Vamos Y Rosa, ¿qué hizo a Rosa? Ah, no, Manu Lo dejé en el hospital ¿Es en serio? Sí Este man... No entiende el hospital, Rosa Y Manu, y no me está llevando a mí Y es por él Manu, ¿y qué? ¿Se fue ese carro? Sí, ¿sabes? ¿Cómo lo ve? No, no, es que yo estoy con... Con aquellas Pero están ahí cocinando adentro Pues ya sale Ah, ¿y qué? ¿Qué van a hacer? No, pues ahí llegó otra amiga de Natalia Entonces están mirando Hay que hacer Listo, Manu Voy a ir por Rosa Dijo que viniera a ver Cómo estaba aquí la cosa Y que fuera lo recogiera Sí, ella sana adentro Ah, listo Voy por Rosa Bueno, sí, don Pon Que voy por Rosa Quiero Oscar Cuéntemelo ¿Que se irá a dormir? ¿Me dijeron? Sí, sí, Manu Ya Ah Ah, ya le voy a quitar Manu Si algo domingo Yo le estoy comentando Para el domingo ¿Listo? Listo, de una Vale Chao Listo, Oscar Háganme eso Nos vemos pues Chao